Música Marcio, ¿qué es lo que vamos a ver en esta casa? Bueno, buenas tardes. En esta casa vamos a ver otra línea de molamentos reno, es la línea Minoru, en este caso particular es Minoru vidrio. El Minoru es una línea tope de gama que presenta ciertas características distintivas, pero bueno, en este caso, como digo, resaltamos el tema del vidrio, es un amolamiento tanto bajo mesadas como las cenas enteramente fabricado en vidrio. Marcio, ¿nos podrías describir la línea Minoru? Bueno, esta línea es una línea fabricada, los interiores enteramente en melamina gris, melamina de 18 milímetros, los fondos ranurados que separan los fondos de las paredes para evitar el contacto con humedad. Después en lo que hace herraje, bueno, tiene todo de primerísima calidad, bisagras desmontables sin herramientas, bloom, todos cierres con autofreno en las cajoneras, en todos los casos, son cajoneras BST que nosotros llamamos. Y después estéticamente presenta un perfil, los perfiles son siempre horizontal para la apertura de puertas y cajones, un perfil J que pega contra las encimeras y un perfil en U en los cajones del medio. Esas son las características principales, ya que está muy bien construido, muy bien diseñado y la línea Minoru después le da ese toque estético que decíamos anteriormente. ¿Y las mesadas? ¿Qué mesadas usaron en esta casa? Y bueno, en esta casa también por una cuestión de estética y practicidad usamos silestone blanco norte combinando con el vidrio negro. Así que bueno, fundamentalmente es una cocina, una línea muy moderna y la ventaja principal es estética, digamos, ya digo, como decías, el tope de gama, todos los cajones presentan sistema de autofreno, igual que las puertas y bueno, ya digo, la resolución estética es fantástica. ¿Es un material adaptable a cualquier hogar? Esta línea en particular tiene una modulación más restringida y se adapta fundamentalmente a cocinas lineales. En esta línea, por ejemplo, no existen ejineros, pero bueno, tiene una modulación más restringida, se usa en casos particulares, es una línea para cocinas modernas y lineales, digamos. ¿De acuerdo a las medidas de la cocina, encajaría perfecto en cualquiera? Ya te digo, a veces estas cocinas terminan siendo destinadas a estos almoramientos, a cocinas importantes o grandes que valga la pena desarrollar este tipo de líneas. Tienen la modulación más restringida que todas las líneas nuestras. En las otras líneas no hay ningún tipo de problema, tenemos una modulación más amplia. Esta es más restringida justamente porque es una línea exclusiva, así que bueno, se usan en casos más puntuales que el resto de todas las líneas que tenemos. ¿Qué materiales y qué disponibilidades tienen ustedes en su empresa que pueden ofrecer a las personas que quisieran tener estas cocinas en su casa? Esta línea Minoru, ya decía, esta particularmente es de vidrio, pero tenemos la línea Minoru Maderas, Minoru PVC y Minoru Melaminas. Aparte de todas las otras líneas de Renault Light, que sí, tenemos infinidad también de materiales y modulaciones. Y a lo largo del tiempo, una persona que opte por esta línea, ¿qué es lo que va a ver y de qué va a disfrutar en su casa de esta línea Minoru? No, esto ya te digo, es una cocina especial y fundamentalmente es una cocina estética. Quedan muy bien terminadas y, digamos, llama la atención a la vista, como van a ver después en las imágenes. ¿La combinación de colores y de los materiales es a elección del cliente o hay alguna recomendación específica por parte de la empresa? Nosotros habitualmente lo que tenemos es gente que nos diseña en base a un programa de la computadora que nos provee la fábrica, Renault. En ese programa nuestros diseñadores trabajan conjuntamente con el profesional habitualmente, arquitectos, diseñadores, ingenieros y con el propietario. En última instancia tenemos que satisfacer la necesidad del propietario, que es el que va a usar. Como siempre digo, la cocina tiene que ser práctica fundamentalmente para el uso y después resolver el tema estético. Eso depende de los gustos del cliente. Nosotros sí tenemos las herramientas como para hacer un render y que la gente vea cómo va a quedar su cocina en un futuro. Eso es todo un proyecto que nos facilita mucho el programa este que te digo de la fábrica. ¿Cómo podrías definir el proyecto que se llevó a cabo en esta casa? A mí ya te digo, siempre me gusta o lo que trato de inculcar a la gente que trabaja con nosotros es que la cocina sea práctica primero, que reúna las condiciones para que el que la use se siente a gusto. Eso, digamos, tiene ciertas características. Precisamos tener algunos espacios definidos entre el sector de lavado, que es la bacha, la lavavajillas, como en este caso. El sector de cocción, que es hornos y anafes. El sector de trabajo y de almacenaje, que incluye las heladeras y las... Tenemos columnas y alacenas para almacenaje de productos. Entonces, todas esas condiciones hay que armarlas en un proyecto para que sea realmente práctico al uso. Y bueno, eso es lo que trato de inculcar a la gente y lo que le transmitimos al cliente. En este caso se suma además de la practicidad la cuestión estética. Claro, por eso. Primero ponemos especial énfasis en el tema practicidad, porque es una cocina que le va a durar 30 años. Y después el tema estético, que también lo resolvemos, en este caso está resuelto muy bien. Pero bueno, lo resolvemos siempre, de alguna manera u otra, a gusto y satisfacción del cliente. ¿Líneas de contacto dónde podemos ubicarlos? Nosotros seguimos en Tucumán 678, nuestros teléfonos son 4546986. Así que bueno, los esperamos en horario de comercio, estamos todos los días para diseñar una cocina, proyectar la casa que requiere el cliente. Nos despedimos ahora entonces viendo cuáles son las mesadas y los amoblamientos de este hogar. Dale, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!